La alegría y la dicha de tenerlo a ustedes, representantes de cada uno de los distritos, no fue una casualidad el hecho de que ustedes fueran seleccionados. Pero lo bueno es que nos encontramos en este tren patriótico que nos ayuda a acercarnos a las comunidades más lejanas y no podemos y no vamos a estar ausentes. Y han seleccionado el proyecto como algo con mucho potencial para impactar a las comunidades que más necesitan más oportunidades educativas. Gracias por salir como sea de sus distritos para estar durante una semana desde las 7 de la mañana hasta las 19.30 horas con puro entrenamiento, puro entrenamiento, puro entrenamiento. Acaba de nacer el proyecto TikTok, ya no es de melodía, ya no es de la gobernación, ya no es de la municipalidad, es del departamento del presidente Andrés. Y gracias al gobierno americano por decir sí a este proyecto. Muchísimas gracias a todos los que están colaborando de alguna manera y de ahora en más nació TikTok para el departamento del presidente. Gracias a todos. Gracias. Gracias.